Bueno señores, hoy con nosotros, Benjamín Vicuña, Laura Alonso, el Dr. José Abadín, psiquiatra, Leonardo Padura, escritor cubano y Griselda Siciliani. ¿Cómo se llama esto? ¡Nezaza! Nos vamos a la mesa con una promo y prendete a la chiqui, prendete al 13. Lady 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 La señora Griselda Siciliani. El señor Leonardo Padura. El doctor José Eduardo Abadi. La diputada Laura Alonso. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Qué mesaza! No es mesa, mesaza. Muchas gracias, Leonardo. Buenísima la película. ¿La puedo ver? Sí, señor, la vi en mi casa. Excelente, excelente. Hermosa, esa es la palabra, hermosa. Sí, es una película hermosa. Sí, es una película hermosa. Estás muy bien, Mirta. Muy bien, estás muy, muy bien. Muy bien. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Estás bien? Bien, estoy. Empecen a conversar, señores, por favor. Emocionado. Me acordé cuando aquí hicimos La Dueña. Sí, señor. Trabajamos en estos estudios, en estos camarines. Sí, sí, aquí lo hacíamos. Así que la verdad que muy lindo recuerdo por parte del equipo, maravilloso. Sí. Y la verdad que tratando de concentrar la energía en esta película maravillosa, en su estreno, estuvimos en Mar del Plata. Sí, sí, con Josecito, con mi hermano, que le mando un beso. Es un crack impresionante. Es lo mejor de la familia. Es impresionante. Lejos, lo mejor de la familia. Y tuvimos una linda, muy linda función allá, y bueno, ya estrenamos acá el lunes. La Memoria del Agua. La Memoria del Agua, dirigida por Matías Pice, con Elena Naya, una actriz española. Qué buena actriz. Qué buena actriz. Yo ya la había visto en una película española. Ella trabajó en La Piel que Habita. Ah, La Piel que Habita. Sí, que es muy linda. Sí, y Lucía y el Sexo, y muchas películas. Buena actriz. Y la verdad que nos está yendo muy bien, muy lindas críticas, el público está acompañando. Estuvimos en Venecia, también en Sao Pablo. ¿La presentaron en Venecia? Sí. ¿En el festival? En el festival. Ah, sí. Así que ha tenido un recorrido muy interesante la película, y bueno, espero que ahora el público pueda seguir acompañándonos, porque, nada, bueno, mucho sacrificio, es un tema muy potente, es una película que trata sobre la lucha de amor de una pareja tras la pérdida de un hijo, de cómo trata de reconstruirse después de una bomba atómica al interior en su intimidad. Y más allá de eso, que parece un dramón, es una película esperanzadora, con mucha luz, es una película que invita a reflexionar sobre la condición humana, sobre cuántas veces somos capaces de ponernos de pie y luchar. Los diálogos son excelentes. Los diálogos son muy lindos, los silencios también, sugieren mucho. Estás muy bien. ¿Es una producción argentina? Es una producción argentina, está el Inca, está España, está Chile, es una producción del mundo. Vos sos productor, ¿no?, también. Sí. Aparecen en el reparto. Sí, sí, soy el productor de la película. Tenemos un avance, ¿podemos verlo? ¿Quieren verlo? Ah, buenísimo. Nos vemos, adelante, señor director. Gracias. Por un momento me acordé cuando estábamos bien, antes de Pedro, cuando éramos novios. Vamos a salir juntos de esto. Por las noches me despierto y me entran ganas de ir a verlo a su cama. Un día Pedro le pidió a Violeta que fuera novio, ¿sabías? ¿Qué vamos a hacer con su hijo entonces? Una vez llego, uno se siente solo y quiere estar con alguien. No he llegado. Se quedan en la calle entonces. Vale, se quedan en la calle. Amanda está haciendo otras cosas. Ella está intentando tener una vida en él. Es solo que está muy solo. ¿Y qué le gusta? La nieve. Le gusta la nieve. ¿Qué piensas? No sé. Si nosotros somos felices, él no existe. Es enfermo, pero me lo estás quitando. No te lo puedo quitar porque él está aquí con nosotros. ¡Mamá! ¡Mamá! Si lo perdimos a él, no lo perdamos nosotros. No te lo perdimos a él. 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 No te lo perdimos. ¡Precioso! Muy bien. Fue una experiencia muy especial, llena de señales Fue una película en donde todo el equipo Bueno, yo viví como un compromiso Un nivel de comprensión con la historia que estábamos contando Cada uno de los que estaban ahí honró Sus respectivas memorias, seres queridos Y bueno, cuando se hace así, el cine que es algo que queda Que trasciende en el tiempo, que se instala Te da tanto orgullo estar en esta mesa Y no puedo dejar de emocionarme de estar en esta mesa En Argentina, un lugar que me abrió las puertas Que la verdad que siento como en mi casa Poder compartir una película así, de esta intensidad Nada, te digo, le da sentido a todo lo demás Es muy joven el director, ¿no? El director tiene 36 años Muy joven Y la música es del hermano, me dijiste recién De ser hermano Por eso le comenté que linda, que fantástica la música Adecuada además a la situación Me dijiste que era del hermano Película conmovedora, no dejen de verla Por favor, acompáñennos Este fin de semana que es muy importante Y qué interesante cómo la memoria puede inmortalizar al ser amado Aunque el ser amado no esté, ¿verdad? Qué poder que tenemos en algún lugar los seres humanos A través de la memoria afectiva para darle vida Una vida muy particular adentro nuestro A quien no está al lado en carne y hueso, ¿no? Absolutamente Doctor Abadi, ¿te vas a decir algo? No, 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 que de eso se trata la película básicamente Y de eso es el ejercicio y la tesis que plantea el director Muy buen comentario No, le iba a comentar al doctor Abadi Bueno, conocimos a su padre Un hombre encantador, por cierto, también Un gran psicoanalista y un gran psiquiatra, ¿no? Mauricio era su padre Mauricio, tal cual El doctor Mauricio Abadi ¿Y qué es un brote psicótico? Un brote psicótico, ¿qué es exactamente? Que aparentemente es lo que ha tenido Matías, ¿no? Qué doloroso lo de Matías Salé Qué doloroso Qué triste, qué triste Diga usted, doctor Sí, un brote psicótico, no, no tengo noción en particular de Matías Salé Pero sí puedo... Bueno, es lo que se ha comentado Sí, lo que se ha comentado en los medios ¿Se puede hablar de este tema, chicos? Porque creo que había una prohibición, ¿no? Una prohibición de hablar o de mostrar las imágenes Cuéntenme Ah, bueno, bueno, claro Entonces podemos Pero que generó una gran curiosidad Cuando se habla con altura No se lo molesta Exacto No digo que generó una gran curiosidad en la gente, ¿no, Mirta? Sí, sí Que es un brote psicótico Porque toda situación que de algún modo escapa a lo previsible, a lo elaborable Genera angustia, genera ansiedad, genera miedos Entonces la gente se pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo ocurre? ¿Puede ocurrir? Y lo que está siempre muchas veces latente allí Es, ¿me puede ocurrir a mí también? Claro, claro Nos puede ocurrir a todos En la complejidad del ser humano Por eso vale la pena, por ahí en dos palabras, señalar que Por brote psicótico lo que se entiende es una irrupción Relativamente abrupta o aparentemente abrupta Porque tiene siempre un cierto proceso que Con una detección atenta se podría llegar a pesquisar Pero una irrupción relativamente abrupta De un desequilibrio Un desequilibrio momento donde aparecen en la conducta Una serie de trastornos Que tienen características particulares Por ejemplo, hay un déficit en el juicio de realidad En el criterio de realidad Aparecen trastornos de conducta Ligados a distorsiones de la percepción ¿Qué quieren decir distorsiones de la percepción? Alucinaciones, vemos lo que no está Ilusiones, deformamos lo que vemos Tenemos una confusión en torno al lugar en que estamos Y el momento en que estamos Creamos muchas veces frente a la sensación de vacío y de desequilibrio Como un intento sustitutivo para agarrar la realidad Pero que en realidad se hace en forma sintomática Que son lo que llamamos los delirios ¿Y se presenta la violencia también? ¿Es violento? Interesante Algunas veces Sí, sí, entiendo perfecto Algunas veces este brote psicótico Tiene entre sus trastornos de conducta Eventualmente alguna manifestación violenta No necesariamente ¿En realidad no se manifiesta más en la adolescencia? Digo, en una persona ya adulta ¿Es como poco común a los cada 40 años? ¿O es algo normal? Mira, vos sabés que en realidad el desequilibrio Es decir, el equilibrio es algo dinámico El equilibrio no es algo estático, inmóvil Y en determinadas circunstancias En función del terreno predisponente De la personalidad que es tuya Se pueden generar En función de factores así desencadenantes Desequilibrios Situaciones en las que no podemos más De algún modo estar y controlar Y estar organizados psicológicamente Y a partir de ahí Tenemos lo que se podría llamar la caída En lo que Mierda preguntaba De un brote psicótico Ahora, este brote psicótico Podemos pensar si la persona que lo padece ¿Cuál es el terreno predisponente? ¿Qué eran? ¿Eran personas que padecían Ni tenían un proceso psicótico previo? ¿Eran estructuras de organización más inmadura? ¿Que solemos llamar borderline o fronterizas? ¿O hay una persona que En esto que es nuestra vida cotidiana Mantenemos ese equilibrio delicado Y a veces situaciones muy tensionantes O dramáticas O el estrés No somos capaces de poder sostenerlas Soportarlas Repararlas Y nos derrumbamos O nos creamos esto que llamamos El brote psicótico Que puede tener Si es un brote y no en un proceso Una duración breve ¿En breve tiempo se puede presentar? Porque parece que fue en los últimos Yo a Matías Salil lo veía tan simpático Usted no lo conoce No Pero es un hombre muy joven Un joven actor Además optimista, gracioso Hablador No sé Divertido Que yo creo, perdón Se puede presentar ¿Se puede confundir con la esquizofrenia o no? ¿Está relacionado con la esquizofrenia? Es muy importante esto Porque en algunas situaciones Un apadecimiento Que podría ser un proceso esquizofrénico A veces muy manifiesto Y otras veces relativamente solapado todavía Tiene a partir de una situación O situaciones desencadenantes Una irrupción Que aparecería a los ojos generales Como sorpresiva Insisto Tal vez para un especialista O desde alguna historia de los antecedentes Podamos pensar Ustedes van a decir con el diario del lunes Pero podamos pensar Bueno Estaba La potencialidad allí Ahora los seres humanos Somos una Una arquitectura En la cual estamos Aquello con lo que venimos al mundo Está Nuestra vida Nuestro desarrollo evolutivo Los traumas que hemos sufrido La forma como Y hay factores desencadenantes De la vida cotidiana Un poquito de como Interjuegan esas cosas Depende Este relativo equilibrio Con el que caminamos El estrés también Pueden ser síntomas de estrés Yo nunca he visto Casos de estrés así Con estas reacciones ¿No? Violentas Sí, el estrés puede ser El estrés es el factor Conjudante Desencadenante Hay determinados equilibrios Que se sostienen A partir de esfuerzos Y ya no siempre coherentes Que es Reprimo lo que me angustia No quiero mirar aquello Que no Que no está acorde A lo que debo Me someto a exigencias enormes Sobre Sobre exigencias Desoigo algunas De mis necesidades Más profundas Tengo carencias En nivel de lo afectivo Bueno, todo eso se va concentrando Y hay un momento En que, insisto De acuerdo a cada terreno predisponente Algunos seres humanos Dicen Basta de un modo Entre comillas Sufriente patológico Como ser un brote Él preguntaba De las adolescentes ¿Vos te referís más Lo que dice Mirta? A la esquizofrenia La esquizofrenia es un padecimiento Que en la mayor parte De sus formas clínicas En cómo se manifiesta Porque no hay una sola Comienza en la adolescencia Efectivamente Con un cierto prólogo Angustia Una extrañeza de uno mismo Hasta que va avanzando Lo que pasa es que usted Lo debe saber mejor que nadie Pero lo que pasa es que aquí Hablar sobre depresión O brote psicótico O esquizofrenia Es algo que en general Nos da miedo Y tratamos de ocultar O nos incomoda Pero es algo que está Y que parte En la condición Y somos Entonces lo que aquí Es un tema Es la exposición Que se le dio Y cómo se trató Y eso es realmente escandaloso Y bueno Tendremos que luego Entender como sociedad Hasta dónde se puede exponer A una persona Que está sufriendo Y que está viviendo Un momento complejo Para mí Uno debe solidarizar Con esas cosas Más que reírse Cuestionar Reírse Es una enfermedad Solidarizar Respetar Ha sido motivo De reírse Pero esa imagen De Matías Salé En la silla de ruedas Me parece que tenía Un chalecón de fuerza No me pareció No la viste Ah, terrible Y las esposas Hacia atrás Las manos Hacia los brazos Hacia atrás Y rezando Un padre nuestro A los gritos Realmente una imagen Terrible Eso no tiene que salir En televisión No, porque Un hombre que sufre ¿Qué conducta Tiene que motivar? Lo que voy a decir Solidaridad Respeto Respeto también Por la privacidad Y si lo llega a pedir La mejor forma Que podamos De asistirlo Con el equipaje Con las herramientas Que uno tenga Pero No tanto Ni Muchas veces La tendencia A exponer La gente cree Que es simplemente Frivolidad Pero a veces Se muestra mucho Lo que asusta Que es lo que vos decís Y a veces El padecimiento Psicológico Lo que sería La locura En el lenguaje banal Asusta mucho ¿Por qué asusta? Porque me puede pasar Seguro, claro ¿Usted lo asusta también? Como es Psiquiatra y psiquiatra También hay que preguntarle Si se puede prevenir De algún modo Yo creo que Cuando uno puede entender ¿No? Cuando uno puede Cuando uno puede comprender Y cuando uno puede aceptar Que la complejidad No solamente del otro Sino de uno Este Y puede tener algo De lo que vos En la película Esta poco que vi Me encantó Que es Puede crear Lazos Vínculos Donde El motor Es el amor Hay un lugar De acompañamiento Y de fuerza Que uno Pierde el miedo Son situaciones Límites Sin duda Sin duda Sin duda ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? Pustos ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Pasó un ángel Yo lo traiciono en el aire No traiciono Lo he escuchado Me encantó Me gustó Venga a mí mi cuña Mensaje del público Estás enojado Estás enojado con el periodismo Vas a iniciar acciones legales Por invadir tu privacidad Adriana Mensaje de Twitter Auténticos los mensajes Bueno, Adriana Un besito Que estés bien No, hay que dramatizar Hay que dramatizar Y la verdad que La respuesta está En lo que tiene que ver Con mi privacidad Una tremenda violación Pero La verdad que es algo Que prefería no referirme Ahora públicamente Pero Se está trabajando Para encontrarle la vuelta ¿Y tus chicos Cómo edad tiene? Estos chiquitos Bautista 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 que tiene 7 años Beltrán que tiene 3 y medio Y Benicio que tiene 1 añito La letra B En el comienzo de sus nombres ¿Es casual o fue deliberado? Fue una cosa que empezó a suceder Con Blanca Ah, y Blanquita también Sí, Blanca Con 4 hijos Y bueno, nació el cumpleaños De mi mamá Que venía de Ella vive en Londres Venía Y ella dijo Bueno, voy a viajar el 15 de mayo Y llegó justo para su cumpleaños Y dije, bueno Estos son demasiadas señales Le pongo tu nombre Y mi mamá dijo No, pon el nombre de mi mamá Y bueno Mi abuela se llamaba Blanca Grande Le pusimos Blanca Y luego como que nos gustó mucho Y luego Bautista Y después Quedamos como atrapados En esta especie de tradición Y bueno Yo la conozco a tu mamá Encantadora Sí Hacemos una Navidad Un año nuevo ¿Te acuerdas? Sí Me vino a acompañar Ahora está acá en Argentina ¿Está acá con vos? Sí La mamá ¿La llamaste vos o vino ella De motos propios? Vino ella Vino ella, claro Estar con su hijo Te hizo bien la presencia de ella Por supuesto Siempre está en un momento importante Está y bueno Para mí es Ya lo he dicho públicamente Te la amo muchísimo Año mucho Grisela Tienes un mensaje ¿Es cierto hacer terapia? Venja ¿Estás haciendo terapia? Yo hago terapia hace mucho tiempo ¿Hace mucho tiempo que haces terapia? Sí Sí Hago terapia hace mucho tiempo ¿En Chile o acá? En Chile Y acá Y bueno Obviamente después de la de mi hija Lo reforcé Pero sí Es algo que creo Y sobre todo como actor Es fundamental Fundamental conocerse Y poder tratar de Descubrir un poquito Del misterio De verdad De las personas Y de nuestras personalidades Y cómo nos comportamos Y por qué nos comportamos De tal manera ¿Te ha ayudado eso Para tu trabajo actoral? O sea para vivir Yo creo que todo Nos ayuda para vivir Como mencionaste también Y para Sí, sí, claro Es que para actor O sea de hecho Bueno yo estudié teatro Y uno de los ramos Es una de la psicología Y ahí Se coquetea mucho Con Con la conciencia De los rasgos Cómo nos comportamos Frente a los estímulos Frente a nuestro pasado Quienes somos Nuestro origen Nuestro pasado Y creo que Que eso es clave Sí Para mi trabajo Pero sobre todo Para poder vivir mejor Para tratar de acercarse A ser feliz Yo creo que Nosotros venimos al mundo A tratar de ser Por un lado De buscar la libertad Con toda su expresión ¿Verdad? Y tratar de ser felices Ser felices Cuesta Cuesta muchísimo Como dice mi hermana Muy inteligentemente La vida no es como uno quiere No, claro Buena frase esa Sí, pero hay que quererla igual La vida Decime ¿Cómo descubriste Que quería ser actor? ¿Qué pasó en tu familia Cuando dijiste Voy a ser actor? Una bomba No había antecedentes No, no había nadie Y pasa una cosa muy linda Que ahora tengo un sobrino Que está postulando Quiere ser actor Tengo otra sobrina Que pinta Y pasó como Nada Como floreció la familia Un poco De una manera Sí Y en mi caso Se dio una cosa Que no soy el único Que muchos actores No sucede Que siempre Se cree que el actor Es como el El payaso Viste de la mesa El gracioso Yo en general Era muy introvertido Muy muy tímido Sufría mucho Me costaba comunicarme Y a través del deporte Por un lado Y luego del teatro Empecé a pertenecer Y a encontrar una voz Una forma de expresar Jugaba a fútbol ¿No? Jugaba a hacer fútbol Jugaba a fútbol Todavía jugaba Sí, con algunos Que andan por aquí ¿Por qué? No, con algunos técnicos Sí, me gusta mucho El fútbol Sí, me hacen bullying En todo caso Por el tema Declaré que me gustaba tigre Y fue como que Me crucificaron ¿Por qué? Porque dije que era de tigre Ah, pero viste Otro más ¿Por qué? Porque se te ocurrió Digamos Porque me vine acá No, no Hice una linda campaña El año que llegué Me gustó tigre Y bueno Pero mis hijos Se hicieron todos de River Y de Boca también ¿Los hijos son de River todos? ¿Los chicos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué veo? ¿Y por qué? ¿Por qué son de River? Bueno, pero Chicos inteligentes Siempre hay un por qué ¿Ustedes quién es, doctor? De River También de River ¿Por qué son? De Boca De Boca ¿De Boca? Ah, soy embajador de UNICEF ¿No? Sí ¿En qué consiste tu tarea? Ocho años Bueno, básicamente Uno es un puente Entre los derechos ¿Verdad? Y comunicar los derechos De los niños ¿Verdad? A través de los medios Por un lado Luego me ha tocado También estar en terreno He estado en Haití He estado en África En Damasco Estuve en Siria Sí, que la verdad Esa me parte del corazón Lo que está pasando hoy El conflicto Terrible Terrible He participado acá Para los chicos Diferentes campañas Bueno, en Chile De hecho Actualmente seguimos Con diferentes campañas Y es algo que me motiva muchísimo Está clarísimo Que la única manera De cambiar el mundo En relación a esa concordia Y todo Es invertir En los niños En la infancia En la igualdad En la equidad Yo pienso que la posición De Europa cambió ¿No? A partir de la terrible Foto del Niñito Se dio Yo justo estaba En España Yo justo Estuve en Estambul Y luego en Madrid Cuando la comunidad Se manifestó Dijo Por favor Vengan O sea Más allá de las autoridades Vengan Nos recibimos Gustosos Welcome Y eso fue hermoso Ver cómo en el fondo La comunidad va por delante De las autoridades Como lo que decías vos Y se involucra Y se involucra Y se moviliza Tu destino también tiene que ver conmigo Y entendiendo que siempre Está ese miedo De que el inmigrante Te va a quitar un puesto de trabajo O te va ¿Verdad? Hay una amenaza Pero fue tal el drama humano Que nada Que la comunidad Y la humanidad Se solidarizó Y fue hermoso Totalmente Con eso consiste A grandes rasgos Lo que es el embajador Leí hace poco Que yo no lo recordaba O no lo había leído Que murió la madre también De chiquito Y un hermano mayor De chiquito Que vimos esa foto terrible Que lo movilizó a todo Al mundo movilizó Que terrible Y el testimonio del padre Que se le escapó entre la mano Una cosa En el aire Ah bueno Muchas gracias Benjamín Vicuña Hay un mensaje muy lindo Para vos Que como vedora Las imágenes De tu película No debe haber sido fácil Para vos hacer ese personaje Te felicito Y te admiro Angélica Mensaje de Twitter Muchas gracias Angélica Decime Benjamín Salió publicado Que las escuchas famosas Que salieron en todos Prácticamente En todos los programas De televisión ¿Quiénes realizaron Esas escuchas? ¿Un vecino? Como se dijo No, no, no Se dijeron muchas mentiras Se especuló mucho ¿Cuál es la verdad? La verdad que fueron Fue una violación tremenda De la privacidad Y fueron capturadas Al interior de mi casa Por parte de gente Que trabaja ahí Que trabajaba Entonces es tremendo ¿El personal? ¿Hablas del personal? Sí, es una traición Que no se puede leer De otra manera Son las personas Que cuidan Lo más valioso Que tenemos Que son nuestros hijos Y la verdad Que fue muy doloroso Pero bueno Ahora Encontrar Cómo llegaron A la televisión Si esas personas Fueron inducidas Por alguien de la prensa O por alguien De algún programa de televisión Que fueron compradas Seguramente Obviamente que fueron compradas Pero Alguien las llevó Pero han sido inducidas A grabar esas A grabar esas Pero bueno Mira Es algo que La verdad Que espero El otro día Dije Borrar de mi vida Es algo lamentable Triste Vergonzoso Pero bueno Es así Hablamos con Gris Antes de entrar Es algo que le pasa A todos los mortales Es así Nosotros nos grabamos En nuestra intimidad ¿Verdad? Entonces uno siente Una violación De hecho en Chile Hay una ley Que no se pueden difundir Imágenes Ni grabaciones De audio Pero bueno Acá la regla Del juego Son estas Pero el tema Bueno Espero que ya se cierre Porque la verdad Que estoy muy cansado Y triste Con todo lo que pasó Intervino la doctora Rosenfeld Sí O sea que sigue su curso De hecho Por eso no puedo hablar mucho Porque La idea Es la verdad ¿Qué delito será ese? No sé cómo está contemplado En el código De lo poco No sé Le decía Benjas Hace un rato Que es impresionante Uno se pone dramático Porque es la privacidad De la gente Y porque uno se pone En el lugar Y se me pasa a mí Pero Le decía Sin ofenderte Lo que se escucha Tampoco es tan grave Es una discusión De una pareja O de expareja O no sé Siempre hace la intimidad Hace la intimidad Lo que le decía Es No, no No me cambia Lo que opino de vos O de Carolina O de Qué sé yo Me da lo mismo Y tampoco sé Si es cierto Lo que se dice Todas las cosas Que digo Yo lo conozco Trabajo conmigo Un año entero Todos los días Diez horas Bueno con vos también Y puedo dar fe Que es una persona Hermosa Noble No me tocó un pelo a mí No sé si como no No le gusto Que eso me pone mal Te hizo bullying Te hizo bullying No, es un amor Benjam Un amor Un compañero divino Un actor Sí, pero que te graben En tu casa Es un delito Estoy segura Que es un delito Sí, seguramente Sí, seguro Que es un delito Pero bueno Ya está La verdad que Es una violación El otro día No sé quién Lo comparó a mí En mi casa También Una persona De mi servicio También sufrí Un robo terrible Yo insisto Que esta persona No ha sido Que puede ser Que haya sido El entorno Eso sí Casi seguro Y bueno Los han ahora Este, condenado Y dijeron también A Mirta No, no A mí no No, no Tuve ninguna escucha Simplemente me robaron Y también No sé Se metieron en mi intimidad Igual En tu cuarto En tu dormitorio Revisar todo También es Sí, igual Hay que ser cuidadoso También con esto A mí es lamentable Porque no quiero tampoco Hacer una casa de brujas Ni crucificar algo O sea Son personas que yo quería muchísimo O sea La gente que trabaja conmigo Nada Doy fe de eso Son personas Son parte de mi familia Entonces la verdad Que fue muy doloroso Más allá de que De que aparezcan estos Estos elementos ¿Verdad? Y que la gente se pueda llegar a reír O no Más allá de lo público Más allá de lo público Pero alguien los debe haber instigado ¿No? A que lo hicieran Es que ese es el punto Claro Ese es el punto Y ahí Y ahí se dirige la investigación Claro, claro Sí Pero bueno Mira, lo importante es que Uno a veces se confunde también Con todo esto ¿Viste? Es como un espejo cóncavo Que te deforma Muchas veces ¿Viste? Las noticias Y la verdad que uno sabe quién es Y uno sabe quién tiene al lado también Y quiénes son Y quiénes Qué es lo importante Y lo otro Entonces En ese sentido Yo estoy tranquilo Pero sabés que Benjamín Vos acabas de mencionar la traición La traición es una de las heridas más grandes Que sufrimos los seres humanos Y a mí por ejemplo Cuando te escucho Me tranquiliza que digas Lo que te duele Cómo tenés que enfrentarlo Pero que lo asumís como un dolor Que es lo mismo que hablaste En otro sentido De otras situaciones traumáticas O tristes Que tuviste que vivir Eso es una tranquilidad Porque una de las características De cuando uno niega O evita La verdadera vivencia de dolor Que provoca la herida Que es una traición Es muy Muy Probable Es muy Muy cercano Hablarlo en un lenguaje En una enfermedad orgánica Un infarto Por ejemplo Quiere decir que cuando Vos tenés esta característica Las cosas pasan Y cuando se sufre Y cuando duelen Se asumen Y si se tiene conciencia De que la cosa está mal Se la trabaja Y yo creo que eso Es un recurso Que no te lo olvides nunca Porque es un valor Que tenés ahí Que le debe haber dolido Mucho los rumores ¿No? También Todo lo que se ha tejido A la edad de esta situación La caricatura El rumor Sí Pero bueno Hay que dramatizar La maledicencia también Hay que entender también De donde vienen los comentarios Y nada Seguir concentrado En lo importante Que yo sé Que es lo importante Lo que no Y no hablo de mi trabajo Hablo de los vínculos De las relaciones Del amor Cómo se transforma Cómo muta Pero entender Y el resto No lo puedo manejar El resto No lo quiero enfrentar tampoco Porque no le quiero dedicar Un minuto de mi vida Ni energía A luchar Contra Contra Viste Tampoco me quiero extender mucho Porque pareciera que Que estoy abriendo una puerta Que jamás abrí Y la gente que me conoce Lo sabe Porque hay un manoseo En relación a cuando hablan De lo público y lo privado Viste Y supuestamente Yo por decir Una vocación maravillosa Que es la actuación Que me fascina Que justamente me escondo Detrás de mis personajes Para expresarme Resulta que Decidí ser actor Y se pueden meter en mi vida Y eso es bien delicado Siento Y eso hay que tener criterio Y yo doy Doy fe con mi historia Con mi coherencia De que jamás Abrí la puerta Para este nivel De exposición Para este nivel De ¿Se entiende? Influmisión Influmisión Sí ¿Esas que son reglas del juego? En la gente notoria En la gente famosa En la gente popular Sí Es lo que se plantea ¿Verdad? ¿Por qué no ocurre eso? Pero me parece Me parece que Pero hay una violación constante Yo cuando nació Mi hija Blanca Violaron El derecho A mi privacidad Y le sacaron una foto En su nacimiento Era una foto Que yo me calenté mucho Yo recién Nada Estaba saliendo Bueno Y Y fue una cosa tremenda Me acuerdo perfecto Una foto Que se la sacaron A un video Que estaba prohibido Y salió Mi hija prácticamente Con sangre Recién nacida ¿En el sanatorio? Sí, en el sanatorio Una cosa tremenda Luego tuve que bancarme Que fueran fotógrafos Al funeral de mi hija Una cosa Surrealista Y hoy esto Entonces digo Está bien Chicos Está todo bien Soy actor Me la banco Pero La verdad es que Hay que tener ciertos límites ¿Verdad? O sea Porque no Porque siento que se distorsiona todo Se distorsiona todo Se Perdona que Que me No, no, no Que me Que me Que me Que me Me explayé un poco Pero la verdad que es algo que Que lo he conversado He recibido un abrazo solidario De parte de todos mis compañeros Actores Que por supuesto Que no dirigen Ni manejan esos medios Que atacan O que cuestionan He sentido un cariño En la gente En la calle De ustedes De ustedes también Entonces en el fondo Uno dice Bueno ¿Quién está mal? ¿La gente? ¿Los compañeros? O Hay una distorsión completa Y bueno Como siempre Me voy a quedar Con lo bueno Con lo luminoso Más que Más que con lo otro Juanita te ha invitado A almorzar hoy, ¿no? Juanita te ha invitado a almorzar No pudiste ir Un besito más Juana que está ahí Y el Centro Cultural Mori 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 en Chile Lo conozco Sí, pues Lindo Lindísimo Estrenó Juan ahí En la Sangue y los Árboles Que está yendo muy bien Muy bien, sí Y la verdad Estamos con cinco salas de teatro Ya este año cumplimos diez años Así que es un tremendo orgullo Y tenés de socia a Gonzalo Valerzuela Eso es lo único malo Que estuvo acá en Buenos Aires Son como hermanos ellos con Gonzalo Se quieren muchísimo Muchísimo Son como hermanos realmente Sí, nos ha tocado vivir cosas parecidas Y actores muy queridos Sí, la verdad que Que los dos Damos Hemos sido muy recibidos también En la Argentina Y Y nada, tenemos Tenemos historias parecidas Sí Historias de vida parecidas Mira, yo anoté una frase De Mario Vargas Llosa Que me gusta No hay nada más cruel Ni más difícil de combatir Que los rumores Que los rumores Cuando la gente habla A nuestras espaldas Nada hay que pueda uno Rebatir o negar Y las habladurías van creciendo Sin que nadie pueda detenerlas Mario Vargas Llosa Es cierto, ¿eh? Se va haciendo todo el rumor ¿Eh? Cada vez mayor Y no podemos tenerlo ya Y bueno Es así Es así Muy bien Salud de bodega privada Por ustedes señores Por vos Buena suerte Buena vida Salud Salud Por vos Griselda Doctor Gracias Un amor al doctor Diputada ¿Quién gana diputada? Cuéntemelo por favor Antes de irme Dígamelo Gana Mauricio ¿Cómo no va a ganar? Muchas gracias por la invitación Mi querido amigo Diputada Doctor Por vos también Gracias Siempre hay un silencio acá Porque estamos tomando Pero cada uno tiene su reloj Pero quiero que sepa que este es nuestro calle Muy bien Este es para vos Venja Muchas gracias Ahí lo mostramos Mirá que lindo el que te ha tocado Precioso Muchas gracias Venga Te deseamos mucha suerte querido Bueno Muchas gracias por el espacio Me respeto Tranquila En paz Señores No se peleen No discutan Porque la vida es corta Y vale la pena ser vivida Ayude Marita por favor Y recuerden Lo que no es puede llegar a ser Como te ven te tratan Si te ven mal te maltratan Si te ven bien te contratan Mañana estará con nosotros El señor Sergio Massa ¿Pueden aplaudir por favor? Ernesto Tenenbaum Cintia Fernández Ágela Carrasco ¿Qué más? Guillermo Novelis de La Mosca Y Ludovica Esquirro Otra mesaza Los espero mañana a la una y media de la tarde Y prendete a la chiqui Prendete al trece Un saludo Rosa María 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 María Rosa María María Rosa María María Rosa María 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 Si tú me quisieras hacer